En esta casa nacen historias como las de Doña María, quien a sus 75 años de edad se reencontró con el amor de su infancia en la Fundación Pan y Amor, un lugar que reúne los sueños y las esperanzas de aquellas personas que huyendo de la violencia, el abandono y la indigencia llegaron a parar allí. Yo los conocía desde niños, los conocíamos él y yo desde niños. Yo cuando vine, que no estábamos en nuestra casina en la de Boston, me pareció raro haberme encontrado con él aquí. En este lugar, los adultos mayores desamparados encuentran un refugio en el que disfrutan espacios para compartir, alimentarse, recibir atención médica, salir de paseo y conocer a otras personas que no quieren vivir su vejez en soledad. La Fundación atiende a 40 ancianos que en el momento corren el riesgo de quedar desamparados, ya que no cuentan con los recursos para pagar la casa en la que viven, porque debido a una crisis que enfrenta la dueña del predio, se vio obligada a pedirla. Desde el año pasado nosotros albergamos tres casas contiguas y una de las dueñas, la casa del centro, necesita venderla porque tiene un caso especial con una hermana y nos pidió la casa, dijo los primeros opcionados son ustedes. Hasta el momento la Fundación solo ha recolectado 109 millones de pesos de los 270 que debe pagar finalizando este año para la compra de la vivienda. La invitación es que se unan al proyecto, recuerden un anciano desamparado y de la calle necesita poco, pero ese poco lo necesita mucho. Si usted desea aportar a esta causa, únase a la campaña Techo para una vejez digna, humana y feliz en la página www.panyamor.org o comuníquese al teléfono 254-0850.